Muestran sus cartas de represión. No puede ser de otra manera. El modus operandi que todos los días le dictan desde el púlpito presidencial a los autómatas de la 4T no es el de la congruencia, sino el de amenazar y denostar a todos aquellos que no piensen como ellos. Y desde la Secretaría del Bienestar, ayer fijaron postura. Vienen tiempos electorales, y si los critican, especialmente los periodistas, tendrán que vérselas con ellos, aunque no tengan la menor idea de qué es lo que harán, como no sea la pura palabrería. Con el estilo dictatorial del PRI setentero, instaurado de nueva cuenta por López Obrador, dejaron en claro que no quieren críticas, puros aplausos, solo palabras dulces, como si no tuvieran a este país sumido en la peor de las crisis de violencia, narcotráfico, homicidios, crecimiento de la pobreza extrema, desempleo y ataques directos a la democracia. Pretenden ignorar a su conveniencia que los ciudadanos no estamos ciegos ni mudos, pero lo más importante, tampoco estamos mancos.